La astrofísica es un coñazo. Sí, es como las matemáticas, una movida rara para ratones de biblioteca. La gente normal no está interesada en los números. Y no es sorprendente que hablemos tan poco de esto en la televisión, porque es una cosa aburrida que nos recuerda a señores viejos canosos con chaquetas de tweed, con codos de cuero, pipas y más aburridos que ver crecer el musgo. ¿Verdad? En este vídeo os mostraré cuál es el punto común entre un extraño brillo en el cielo, un pianista indio homosexual y el Guitar Hero. No sé qué fumas, pero quiero la dirección de tu cabello. Astroflicky. Por la noche en un día despejado, es posible ver en el cielo una luz extraña, que sin embargo, pocos han tenido la oportunidad de observar. De hecho, es una línea de luz demasiado débil para que la contaminación lumínica le dé una posibilidad de ser vista. Pero si vives en un área remota, donde el cielo es limpio, y miras hacia arriba, en una noche sin luna, podrías ver, al oeste, al comienzo de la noche, o al este, al final, un extraño triángulo. Ups, perdón, no sé en qué estaba pensando. Como iba diciendo, al este veremos un triángulo luminoso que parece seguir la eclíptica, que es el plano en el que los planetas orbitan alrededor del Sol en el cielo nocturno. Este plano se manifiesta por una línea en la que evolucionan todos los planetas y el Sol. Esta línea también se llama Zodíaco. Y es él quien da nombre a este resplandor, la luz zodiacal. Aquí no hay ningún misterio. La luz zodiacal proviene de la nube de polvo del mismo nombre, la nube de polvo zodiacal. Los cometas son como los domingueros en el bosque. Podemos seguir sus pasos gracias a la cantidad de mierda que dejan detrás. Cuando los cometas del cinturón de Kuiper y la nube exterior entran en el sistema solar interior, dejan tras de sí un montón de polvo a su paso como resultado de la acción de los vientos solares. Pero una vez que el cometa vuelve a la oscuridad del cinturón exterior, el polvo que deja se queda ahí. A veces la Tierra, a través de una zona relativamente densa de esta nube, lo que da lugar a una lluvia de estrellas fugaces. Se estima que si este polvo refleja la luz solar de la misma forma que la superficie de la Luna, la luz zodiacal puede ser producida por una nube de polvo de un milímetro con un espacio promedio de 10 kilómetros entre granos. Así que es... DENSA Esta nube tiene forma de lenteja y cubre todo el sistema solar interior. De hecho, especialmente el área donde los cometas comienzan a comportarse, como los domingueros a los que nunca les ha cascado una multa el seprona. Cuando hacemos un análisis espectral de esta luz, vemos que refleja la luz solar. Y no solo eso. También descubrimos que la luz de nuestra estrella es absorbida por estas partículas y que es reemitida en una forma de radiación infrarroja. Esta emisión ralentiza muy levemente estas partículas, lo que significa que a muy, muy, muy largo plazo, su trayectoria forma una espiral que los lleva al encuentro de nuestra estrella. ¿Qué ha querido decir? Pues lo que eso significa es que si esta nube aún existe a día de hoy, es porque es mantenida regularmente con la contribución de nuevo polvo por el paso de los cometas. Ahora hablemos de Brian. Brian es el astrofísico más brutal que conozco. Admito que en el género de las superestrellas hay bestias de la talla de Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson o Sebastián Carasú. Pero Brian... Él pone el listón muy, muy alto. Brian noció en 1947 en el sur de Inglaterra y es un friki que ama la estereografía, la astronomía y la música. Es muy buen alumno y está destinado a realizar estudios superiores. Me detengo un minuto en su atracción por la música porque el chaval es un prodigio. Con 10 años ya toca el piano, el ukelele y la guitarra. El problema es que su guitarra es demasiado limitada para él y no puede reproducir lo que escucha en la radio. Así que a sus 16 años, junto con su padre, va a hacer su propia guitarra eléctrica con la madera de la repisa de una chimenea. Que no te digo que me lo mejores, igual a menos. Estamos en 1965 y como Brian es un máquina, ingresa al Imperial College de Londres para estudiar física y astronomía. Como ya hemos dicho, Brian es músico y con el grupo que forma en la universidad es telonero de Jimi Hendrix y Pink Floyd. Ahí es nada. En 1973 comienza a escribir su tesis sobre el movimiento de las partículas de polvo de la nube zodiacal y en paralelo empieza a tocar con un nuevo grupo de música que se llama Smile. Sus miembros incluyen a Roger en la batería, con el que mantendría una relación de amistad durante toda su vida, y Tim como vocalista. Solo hay un problema y es que... El grupo no funciona. De repente Tim se pira, pero les envía a un colega de clase que se llama Faruk Bulsara, que es de origen indio, pero creció en Zanzíbar. Es pianista, domina el canto a la perfección y es carismático. Es perfecto para integrar el grupo de Brian. Y además, es homosexual. Y no, si digo esto, no es para que los guerreros de la justicia social de Twitter se pongan a llorar, sino porque tiene su relevancia en la historia. Y efectivamente, el comportamiento extravagante de Faruk y su salida del armario en 1974, en un periodo en el que la homosexualidad aún no está realmente aceptada, participará en gran medida al crecimiento de la reputación del grupo de Brian, que hará que se comience a hablar mucho sobre él. Tanto da que hablar, de hecho, que Brian toma la decisión de interrumpir su tesis, de guardar su manuscrito en una caja y dedicarse de lleno a su carrera musical en compañía de Roger Taylor y Faruk Bulsara. Aunque, bueno, en realidad nadie le llama Faruk. Todo el mundo le conoce como... Freddy. Brian es Brian May y su guitarra casera es la Red Special, esta guitarra única con ese sonido tan reconocible. Así que la próxima vez que sigas el ritmo de We Will Rock You, acuérdate que esta canción fue compuesta por un astrofísico. Sí, Nir y Carl tienen un bonito programa de televisión, pero Brian... Brian es un Guitar Hero. Lo siento, chicos, pero es que no jugáis en la misma liga. Pero como seguramente sabes, en un triste día de noviembre del 91, Freddie Mercury sucumbe a una anemonía contra la cual su síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo dejó indefenso. Brian, quien acababa de divorciarse y de perder a su padre justo antes, está en su peor momento y tiene problemas para superarlo. Pero con el tiempo lo hará de todos modos. No voy a contar toda la biografía del grupo Queen. Solo te diré que en el 2007, Brian decidió sacar su manuscrito de las profundidades de su desván para finalmente presentar su tesis más de 30 años después de haberla interrumpido. Te dejo su tesis en la descripción, junto con unos cuantos enlaces para apoyar el canal. Resumiendo, Brian explica que la nube de polvo zodiacal gira en la misma dirección que los planetas del Sistema Solar debido a la influencia gravitacional de los planetas y del mismo fenómeno que hace que todos los planetas giren en la misma dirección. La ciencia mola. Y no está reservada a gente aburrida. Puede ser incluso legendaria. Y nunca olvides que, si piensas que la magia es hermosa, la ciencia puede hacerlo mejor. Por favor, ¿ya has visto alguna vez a alguien hacer una demostración de telepatía? Yo me comunico con gente a distancia todos los días. Gracias a la ciencia. ¿Has escuchado alguna vez historias de gente que regresa de entre los muertos? La ciencia lo hace todos los días. La ciencia lo peta. Lo peta tanto que hasta las estrellas de rock están de acuerdo. Levantad la vista al cielo y sed astrofrikis a más ver.